Música Mira que esta noche no te estoy mintiendo Y siempre que te vas siento que pasa un milenio Y no, no quiero tener que sufrir más Bueno, Buen Camino es un proyecto que tengo en mente hace un par de años ya Tenemos, y lo tengo en mente porque tenemos ya 14 números 1 en la radio nacional Y tengo el privilegio de contarlo y decirlo Entonces pues he tenido una carrera muy afortunada Gracias a Dios y gracias al público que se ha quedado con mis canciones grabadas Y entonces se me ocurrió la idea de hacer un Grandes Éxitos con duetos Entonces nos metimos al estudio, volvimos a grabar las canciones más importantes de mi carrera Invitando artistas que fueron inspiración durante mi carrera Otros artistas que fueron y que son inspiración durante mi carrera Otros artistas que me encontré en el camino y que me topé con ellos en diferentes escenarios Y otros que son amigos míos Entonces lo que hicimos para la selección de los temas Y para definir el álbum como tal es que me senté con José Que también ha sido el precursor de mi música Y que ha sido uno de los que se inventó mi música conmigo Y pues empezamos a mirar todos los éxitos que tenemos Escogimos las mejores canciones y basadas en cada una de esas canciones Fuimos escogiendo las voces que queríamos que nos acompañaran Siempre quise cantar al lado de por ejemplo Jean Marco Entonces pues siempre me imaginé a Jean Marco cantando conmigo Te doy mi vida Siempre quise hacer amor de primavera de una manera un poquito más cubana Entonces invitamos a Mauri Gutiérrez a que la cantara con nosotros Hay una canción que tengo que se llama Tienes Que es una canción muy del estilo de Juan Fernando Velasco Entonces invitamos a Juan Fernando Velasco Que lo conocí en una gira con Franco Evita en el Ecuador Y nos volvimos amigos en la gira y de un momento a otro terminamos cantando una canción Lo que dejaste al no volver que es el sencillo que acabamos de cantar Es una canción que le quedaba muy bien a la voz de Carlos Baute Y cuando lo conocí nos encontramos y hablamos un rato de nuestra música Pues la mostré y le encantó Entonces terminamos cantando la canción juntos Y así sucesivamente en De Rodillas por ejemplo Quería tener una voz femenina de esas voces impactantes, bonitas Y que fuera una voz de nuestro país Invitamos a Adriana Lucía Entonces digamos que cada una de las canciones tenía una personalidad diferente Con Silvestre Angon por ejemplo Quise hacer un vallenato Nunca había cantado un vallenato Digamos que en un álbum o grabado un vallenato Entonces fue muy bonito Porque yo siempre Cuando era, digamos que yo crecí con el vallenato Y cuando estaba en el colegio Pues canté todos los vallenatos a grito herido Y ahora que me encontré con Silvestre Pues lo pude hacer en un estudio Y lo pude grabar y además es una canción que es mía Entonces fue muy especial Entonces todo esto Digamos que Buen Camino viene cargado Como un montón de emociones Que uno mira para atrás después de estos 10 años de carrera Y ve un montón de canciones que han sido número uno en la radio Pero también puede mirar para adelante Y ver esas cuatro canciones inéditas que hay dentro del álbum Que son las que representan lo que viene en este Buen Camino De aquí en adelante Entonces pues yo creo que es un álbum muy completo Y creo que es una ilusión y un sueño hecho realidad Yo creo que todas esas historias se vuelven positivas A la hora de compilar una carrera en un solo paquetico Que es Buen Camino Que está lleno de emociones y de sensaciones Y de cosas bonitas Que hacen que se borren todas esas cosas malas que nos han pasado Y son un aliciente para uno seguir luchando Y para seguir adelante y seguir trabajando por el sueño Yo no sería capaz de hacer nada más en la vida Que no fuera cantar Que no fuera ser artista Y que no fuera entregarle mi vida al público Y mis canciones y darlo todo en el escenario Entonces nada yo creo que esto ha sido un camino muy afortunado Tengo que ser muy agradecido con Dios y con la vida Por todo lo que me ha dado Y pues nada mi música es para la gente Y para que la gente se la disfrute Entonces pues aquí estaremos siempre a la orden Y haciendo música para ellos Y para que las dediquen las canciones Mucha gente no es capaz de ser romántica Entonces lo utiliza uno para ser románticos A través de las canciones de uno Entonces uno se vuelve una herramienta para la gente Y espero que mis canciones se vuelvan la banda sonora De muchas parejas y de muchas situaciones en la vida Y que podamos hacer felices a muchos a través de ella Mira que esta noche no te estoy mintiendo Y siempre que te vas siento que pasa un milenio Y no, no quiero tener que sufrir más Y aunque sé muy bien que ya eres mi pasado Y todo lo que fuimos sigue aquí a mi lado Y yo no te estoy tratando de obligar Dime lo que me has hecho Que no logro olvidarte Se me pasa... ¡Gracias! ¡Gracias!